Y pa' quererte como yo, se necesita un corazón, que no le tema la ilusión, y sepa amar como mereces, sin tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón, porque latiré mi corazón. Bueno, Azucena es una mujer super optimista, que siempre le veía el lado bueno a todo, obviamente en esos momentos de tristeza, donde se sentía derrotada, siempre sabía que había una solución y que podía salir adelante, entonces me llevo eso, ante cualquier inconveniente de la vida, nada, o sea, todo va a tener siempre una solución. Además es una mujer muy alegre, entonces hay que aprender un poco de su sexo. Una pandemia. Nunca nos había pasado, no nos había tocado, nos tocó desafortunadamente parar un muy buen tiempo. Esto fue un gran aprendizaje realmente para todos, trabajar desde casa, con los compañeros, desde una plataforma digital, nosotros mismos cuadrar la luz. Evidentemente teníamos a nuestros fotógrafos de la novela ahí ayudándonos, guiándonos, porque no sabemos de esto, pero sí fue muy complicado, y claramente cuando regresamos nuevamente al set, independientemente de que tuviéramos pruebas de COVID cada ocho días, no tenemos ya narices, esto es terrible. Queríamos abrazarnos y darnos muchos besos, y mi chica un poco difícil, complicado, pero bueno, así es la vida, todo cambió. Muchas, o sea, sobre todo con Dani, las escenas con Dani nos las gozamos un montón, porque así como Dani y Azucena son muy amigas, Juliette Pardau, maravillosa, y yo también nos hicimos muy amigas, gracias a Pa' Quererte. Entonces es muy fácil tener a esta compañera, que aparte es una gran actriz, y cuadrar las escenas, porque eso era muy chévere, defendiendo siempre al personaje, la mentalidad de ellas, pues como personaje también, entonces era muy fácil poder hacerlo. Entonces todas las que hice con Dani, muy, muy chévere. Uy, Azu, siempre defender ese amor con Octavio, porque no todos estaban de acuerdo en que una chica tan joven fuera novia de un hombre tan mayor, pero ella creo que nos demostró a todos que en el amor no hay edad, o sea, lo importante es de verdad lo que está en el alma, lo que llevamos dentro, y eso fue un gran reto para Azu, ¿no? Y aparte pues para mí como tal, defender a esos hijos, tiene unos hijos, yo no soy mamá, no tengo ni idea, entonces hacer todo como con masas, como una mamá, entonces sí, fue muy fuerte. Hubo tantas cosas, lo que te dije, ¿no? Lo que dijo ahorita de ser mamá, yo no soy mamá, fue una gran experiencia, en otras novelas ya había sido mamá, pero aquí pues tres hijos, soltera, pues digamos soltera, pues cuando no estaba con Octavio, después ya con la ayuda de Octavio todo fue mucho más fácil, y compartir el hogar y hacer sentir que tú estás, ¿sabes? Con la pareja y que no estoy independiente como ella lo era, que ella es, yo sola puedo, y entonces ya que se sintiera que ahí hay como un apoyo mutuo de la pareja. Y no crean, lo del costeño, yo soy costeña, soy cartagenera, Azucena habla súper golpeado, en Cartagena también hablan así, mi gente costeña, y yo le quería encontrar muchos dichos, muchos dichos a Azucena, y por eso dice eso que tanto ustedes se morían de la risa, bajita en sodio, les hace falta saber en el meao, hablando golpeadísimo, quería, quería mucho, entonces hablaba con amigos, oye, ¿cómo dirías esto? Porque hay cosas que seguramente yo, pues obviamente yo no me las sé todas, o le preguntaba a Salomón, mi amor, ¿tú cómo dirías tal y tal cosa? O mis hermanos, entonces también, era ahí muy juiciosa estudiando siempre. Bueno, ya les dije, con Juliet, yo sé que esto va para toda la vida, literal, con Luis Eduardo, Luis Eduardo Arango, es una gran persona, quiero mucho a su esposa, la Mona, también creo que seguiremos hablando por toda la vida y con todo el elenco, o sea, de verdad, estos días yo les decía que qué rico encontrar un grupo de trabajo en donde todos nos la llevamos muy bien, en donde todos somos muy generosos con todos, muy amables con todos, nos veremos o nos hablaremos, oye, me haces falta, te mando un abrazo, espero que estés muy bien. Muchas cosas. Es difícil, ¿cómo que no podemos llamar un spoiler? Vienen muchas cosas, vienen nuevos amores, viajes, cambios de look, dos hijas, ya. Gracias. Gracias. Gracias.